¡Suscríbete al canal! En la historia de la invasión alemana, el gobierno... Estos niños han pasado por mucho. Son huérfanos judíos. Los nazis mataron a sus padres. Llegarán entre 50 y 100 huérfanos al mes. No estarán a salvo en un país ocupado por los nazis. Entrénalos para que sobrevivan. La clave es aseguraros de que aunque os vean, no les llame la atención lo que observen. ¿Marcel? No quiero seguir huyendo sin hacer nada. Hay un grupo en Lyon armándose para defenderse. ¡Deprisa, vamos! ¡Bienvenido a la Resistencia! ¿Por qué libramos una guerra que no podemos ganar en lugar de llevar a niños huérfanos a otro país? ¿Qué te parece su ida? ¿Pretendes atravesar montañas nevadas con unos niños? La Gestapo. Pasaportes, por favor. Se los han llevado a todos. Es demasiado peligroso. ¿Tendrán que matarme? Es una historia sobre uno de esos seres humanos increíbles. Gracias por salvarnos la vida. Recuerden su nombre. Marcel Marzó. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.